Rodrigo Castillo La grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé, que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor, cuando subí la toda de ella Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día, muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Juan Camilo, Francisco José y Vivian, los hijos de Domingo Hernández Iván Andrés Calderón, escucha a tu creador Omar Yesid y el travieso José Jorge Gélez No sé lo que me da cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da, no sé qué hacer, no sé qué hacer Lo comienzo a mirar y me hace estremecer Mirándole fijamente, diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreta, si no quiero que se enteren toditos Y eso me daría tristeza, si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando y no sé qué hacer, usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar, si como yo se enamora Por eso Dios yo le pido de verdad, que eso no le pase a otra Porque lo iré a conocer Señor, cuando su vida toda bella Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día, muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Porque lo vine a conocer Señor, cuando su vida toda bella Si primero lo hubiera visto yo ¿Te marchas? Sí, te dejo, así no seré feliz, tú eres ajeno Pero si yo las amo, las amo a las dos, perdóname Déjalo en paz, te pido, mira que él vive conmigo Él te mintió, yo existo, yo soy su amor Y tú, un pasatiempo Él me ha engañado, señora Por Dios que me estoy muriendo Me dijo que estaba solo Que tú eras solo un recuerdo ¿Por qué me mintió? Pregunto, si yo lo estoy queriendo Porque me vivía diciendo Que yo era todo en su mundo Yo les mentí, lo siento Me enamoré, queriendo Busqué tener un juego Y me encontré un tormento Amor de veras, yo siento No finjas que ya es muy tarde No mientas, no seas cobarde Que amor a dos no puedes darle Amor, amor de tres Amor que ganas sin saber Con cuál de ellas hoy quedarse Amor, 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 amor no es Amor, amor, amor de tres Amor que ganas sin saber Con cuál de ellas hoy quedarse Amor, amor, amor no es 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 Hoy siento miedo y tristeza Es que presiento que es tarde Yo las comprendo y es duro Que hoy yo no sé Con quién quedarme Conmigo no tienes nada Por mí puedes marcharte Que yo sabré olvidarte No importa cuánto me tarde Yo no perdono tu engaño Más bien busca tu vida Al lado de tu señora Que yo juro esta herida Ay corazón Que has hecho Te equivocaste De nuevo Ahora ninguna Nos quiere Que va a arrancarte Del pecho Amor de veras Yo siento No finjas que ya es muy tarde No mientas, no seas cobarde Que amor a dos No puedes darle Amor 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 que gana Sin saber Con cual de ellas Hoy quedarse Amor 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 no es Amor 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 que gana Sin saber Con cual de ellas Hoy quedarse Amor 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 no es Música Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó acusarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Ramiro Huintrago y Rafael Rodríguez Escuchen este sentimiento Y en la capital del mundo Nuestro amigo Macor Simón Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entornaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerdes que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive el que el amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era una hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueño, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueño, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Ay, hombre En la ciudad bonita Un amigo hermano Jaime Pobeda Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo, yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mí Ay, decía cielo, te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día Sin recordarte Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían que otro hombre Te entregaste Un día que me lo quedé Y guardaba Tus credenciales Dale una foto Y tus cartas Y se escapó esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que no tienes otro cielo Y dime que ha salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste Como lo escribiste En esa nota Y dime que ha salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Mi baby Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Y en Medellín Olga Toro Y en Bogotá Andresito Y María Clara Lomera Nandalí Moreno Ana Milena Vergara Y Diana Cabal A donde quiera que te encuentres Escúchame Aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé qué me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte Pero yo no sé tú Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela Tengo que reconocerlo Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y si es así Y ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven mi amor Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Giovanni y Luis Ernesto Rosso Hermanos que se quieren Como no aceptan que es tan grande el amor Que turba la razón y nubla el corazón Dicen que me engañas y sé que es verdad Y no quiero aceptar porque miedo me da Y es que eres tan indispensable Como el agua a una flor Pero sé que tu amor es puras Y aunque intento no puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador Que en tu camino un día se cruzó Yo hoy sufrí por ti Una y otra vez veo tus errores Y no soy capaz de alejarme y ver Que tú no eres buena y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Más el tiempo y más te amo Más te amo Iván Andrés Calderón Escucha tu creador Manuelita y Sebastián Mejía Los amores de Rafa Espejismo cruel que me hiciste ver Que hasta aquí renacé Al encontrarte a ti Fuiste una visión y en tu trampa caí Y todo se esfumó Y aún no logro entender Como hiciste para fingirme Hasta hacerme sentir Que me amabas con loca pasión Que era mío, tan mío, tu amor Solo fui uno más No te juzgo por tu condición Pero sí por jugar con mi amor No tienes perdón Una y otra vez Veo tus errores Y no soy capaz De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Que no sé cómo evitarlo Siempre me haces tanto, tanto daño Siempre te entregué mi vida, amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Así es la vida Quiere modificar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor que hasta pesar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No hay a ti nieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Yadira Gómez Yadira Gómez Ponte el recuerdo Daniel Felipe Velázquez La esperanza de papá Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste herida Fue difícil olvidar tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingirás Solo fingirás Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas ¿Quién te volverá a querer? Solo le pido a Dios Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amarguras Es duro para mí Saber que estás allí En brazos de otro Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Eres muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino Vaya tiniebla Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma El cielo se me ha ido de la vida Pues no te quedan más razones para amarme El lado izquierdo de mi cama está vacío Y al otro lado tu foto insiste en hablarme Me dices que en las noches sientes frío Que lo peor de todo es que aún duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando Maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien y te puedes marchar Te agradezco el tiempo que estuviste aquí Te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe si la necesitas para caminar Y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Mientras te alejas más te siento Y en tu retrato me duelen las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te pierdo más te pienso Y tus siluetas se pierden el viento No te preocupes por mí No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz Mientras te pierdo más te siento Y tus siluetas se pierden el viento Y tus siluetas se pierden el viento Y tus siluetas se pierden el viento En el viento Te llevas la sonrisa de mi vida Y hasta la sombra se me va con tu presencia Es imposible que detenga tu partida Pues es mejor que te lo diga tu conciencia Si alguna vez recuerdas que te amo Y se te ocurre regresar hasta mi vida Ten bien presente que mi amor va a estar sentado En el lugar donde miraba tu partida Nunca te olvides de Dios He hablado con él Y me dijo que tú Necesitas tiempo para caminar Y así comprobar que tu vida soy yo Y se me aleja el dolor Si recuerdo que lo que quieres vivir Tal vez por ahora no sea junto a mí Pero que algún día me darás el amor Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te siento Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te alejas más te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te alejas más te siento No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te alejas más te siento Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te alejas más te siento Y tus siluetas se pierden el viento